Publicar PowerPoint en la sala de conferencia Bien, para publicar un PowerPoint le damos clic en este botón, en cargar contenido Nos aparecerá una ventana, de esta forma nosotros tenemos que ubicar el archivo en el cual queremos colgar Bien, en este caso lo tenemos en escritorio, este archivo, le damos abrir Y esperamos unos cuantos segundos, dependiendo el tamaño de la diapositiva y el contenido de los slides Una vez cargado, aparecerá de esta manera como página principal Y se puede avanzar, como tanto retroceder, las diapositivas También se puede agregar una nueva página o también borrar Bien, señores docentes, el material proporcionado al acceder tenga la utilidad para los fines convenientes Gracias por su atención